Música Cafama amplía el plazo de la entrega del subsidio navideño este 22 y 23 de diciembre en el barrio Torcoroma cerca de Autoservicio La Paz Caja de Compensación Familiar entrega hoy un balance muy positivo de los subsidios navideños que se entregaron a nuestros afiliados de las categorías A y B Los afiliados podrán acercarse a la calle 55 número 1921 del barrio Torcoroma consulte si usted es beneficiario de este subsidio en www.cafaba.com.co Queremos invitar a todos nuestros afiliados de categorías A y B a que se acerquen a reclamar este beneficio es muy importante porque hemos hecho todo un esfuerzo logístico un esfuerzo humano para hacerlo los invitamos Este subsidio se entregará a los afiliados de categoría A y B que recibieron la cuota monetaria del mes de septiembre en el 2020 Música